¡Hola chicos! ¡Feliz Sábado! ¡Bienvenidos! Hoy es un sábado muy especial. ¡Qué lindo! Hoy vamos a hacer nuestra iglesia aquí en casa y vamos a estudiar una hermosa lección. ¿Estamos contentos de venir a alabar a Dios? ¿Cómo estaba David? ¿Te acordás? ¿Qué querías hacer a los niños? Quiero decir que hoy es un día muy feliz. Sí, es el día más feliz el sábado. ¿Vamos a cantar con ganas? Me alegré cuando me dijeron Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor Sí, ahí en tu casa, aquí en mi casa Dios promete que está con nosotros porque nos hemos reunido para adorarlo Así que acomodate, vamos a disfrutar de esta escuela sabática Y no podemos comenzar nuestra escuela sabática sin antes La oración ¿Cómo oraba Samuel? ¿Cómo juntaba las manitos? Mira, nuestra historia es la de Samuel Es así Así la manito Así ¿Cómo juntaba las manitos? Ahí ¿Cómo cerramos los ojos, Jessy? A ver, muestran acá conmigo Mira, prácticamente tenemos así Como estamos trabajando Sí Y para orar Ven acá Bueno Ay, qué lindo Y ahí tenemos una novedad Hoy tenemos alfombritas de oración Yo encontré allá en el baúl Y tenemos unas alfombritas para orar Elian, mira tu alfombrita para orar Mira, Elian ¿Cómo se asociamos? Sí, una para cada uno Mis ojitos cerraré Reverente así Mientras hablo con Jesús En el cielo así Querido Dios, queremos pedirte que tú nos acompañes en esta escuela sabática Que nos enseñes a cómo vivir más cerquita de Jesús En el nombre de Jesús Amén Muy bien, llegó el momento de cantar y alabar a Dios Pero, ¿dónde están los chicos? ¿Dónde están, Jessy? ¿Vamos a llamarlos? ¿Quieren? Elian, elian Todo más te llama Elian, elian Leama con amor Elian, elian Tu mamá te llama Elian corre y dice Aquí estoy ¿Y quién cuesta más ahora? ¿Puesta Jessy? Jessy Jessy Jessy, Jessy Tu mamá te llama Jessy, Jessy Leama con amor Jessy, Jessy Tu mamá te llama Jessy corre y dice Aquí estoy ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encantó! ¡Cómo vinieron y obedecieron enseguida! ¿Se venían acá conmigo? ¡Qué excelente! ¿Vamos a cantar uno más? ¿Sabes qué? En donde van nuestras ofrendas hay muchos, muchos, muchos animales Sí, te vamos a cantar más, un poquito más, dale ¿Sí? Este cantito me encanta, es uno nuevo ¿Quieren que lo aprendamos? Quiero ir creciendo como fue Jesús No quedar pequeño como ahora soy Ir creciendo, ir creciendo cada día más Cristo fue creciendo para los demás ¡Qué hermoso! Una foto que me encanta Sí, ¿cuál te gusta? Mira ¿Cuál? Eh, cuando traen comida una paloma quiere comer Para los animalitos Jesús trabajaba con amor a los animales Mira, ¿cuál te gusta? Sí, Jesús siempre fue un niño ayudador en casa, en la iglesia, a donde él estaba Siempre buscaba ser felices a los demás Mira, mira, padrilla Padrilla ¿Quién quiere ser como Jesús? ¡Yo! Muy bien ¿Cantamos uno más? ¿Quieres uno más? ¿Quién está? ¿Qué? ¿Cuál querés? ¿Ah? ¿Cantamos? ¿Sí? Voy caminando, siempre contento, rumbo al cielo con Jesús No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está Cuando débil estoy, en su mano me da Juntos vamos así, su amor cantando Voy caminando, siempre contento, rumbo al cielo con Jesús No tengo miedo, no tengo dudas, pues Jesús conmigo está ¡Ah! ¡Qué lindo que Jesús está con nosotros! Un nuestro misionero que iba a la División Africana Centro Occidental Donde hay muchos animalitos, monos, hipopótamos, elefantes, jirafas ¡Ah! ¡Cuántos animales lindos! ¡Leones también hay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te da miedo el león? ¡Sí! ¿Y saben qué? El niño de nuestra historia vive aquí, en Nigeria ¿Sí? ¿Y saben qué? ¿A quién? Él vive en una ciudad que se llama Abulla ¿Cómo se llama? ¡A Abulla! Y Akin y su familia son adventistas como nosotros Y ellos desean mucho que Jesús venga pronto a buscarlo ¿Quién quiere que Jesús venga pronto? ¿Vos querés ir? ¿Vos le puse? Mirá, ¿nos vamos a mostrar las bichitas? Antes los dejamos ahí nomás Ahí el papi ya los mostró cerquita ¿Sí? ¿Vos querés agarrar uno? ¡Ah! ¡La jilafa! ¡Bien! Ahora nos sentamos de vuelta, ¿te parece? ¿Vos también querés agarrar uno? ¡No! ¡Horto de piedra! ¡Perfecto! ¡Agarra un buenito de bien! ¡Excelente! Y ahora nos sentamos ¿Y otro más? ¡Perfecto! ¿Y saben qué? Uno, el sueño de Akin ¡Uy, uy, uy! ¡Cayó! El sueño de Akin, ¿saben qué es? Es un día poder ir a estudiar en la Universidad Adventista Porque Él quiere ser un médico ¡Ah! ¡Un médico quiere ser Akin! Un médico para que sane las enfermedades de las personas Pero también saben que quiere Akin cuando sea médico Poder sanar el corazoncito de las personas Y contarles de que Jesús los ama mucho ¿Qué les parece si con nuestras ofrendas ayudamos Para que Akin y muchos niños allá en Nigeria Puedan conocer de Jesús Estudiar en la Universidad y ser usados para salvar a otros? ¿Vos querés? ¿Sí? ¡Vamos a buscar nuestras ofrendas! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! El momento de juntar nuestras ofrendas ¿Ya la buscaste? Vamos a colocarla para ayudar a que muchos niños En la División Africana Centro-Occidental Conozcan el amor de Dios Mi ofrenda traigo A la Iglesia voy Para que otros niños Sepan del amor de Dios Sepan del amor de Dios ¿Quieres orar por la ofrendita, León? ¿Quieres orar? Tentamos las manitas Cerramos los ojos Oramos, Pichón Mamá Coco Papi, mami Gesi, mami Amo Amén ¿Quieres orar, Gesi? Quería, padre Le damos muchas gracias Para que le lleguen a las ofrendas A la Nigeria Y a muchos países En donde le interrumpan Amén ¿Se acuerdan de nuestra lección De la semana pasada? ¿Se acuerdan de que Ana había ido Al templo Llorando mucho Para pedirle a Dios por un bebé? Tengo una buena noticia Para mostrarles Ana tuvo un bebé Ana, ¿podés venir? Venía mostrándonos al bebé A ver Y era un bebé hermoso Ay, mira que lindo Perfecto ¿Querés tenerlo al bebé? Vamos a dejar que le abra Sorteen con un ratito Acá Eso Y dale, dale un besito al bebé Un besito Ay, qué rico Gesi, ¿no también le das un besito? Ay, qué lindo Ana estaba tan Ya te lo doy Ya Ana estaba tan feliz con el bebé Igual que iría a mi Gesi Están felices ahora Muy feliz Y ahora le vamos a dejar a Gesi Que lo tenga un ratito ¿Dale? ¿Y saben qué? Estaba tan feliz Quería todos los días de mañana Al mediodía De la noche Orar a Dios Para que le ayude A educar O al pequeño Samuel Que significa Pedido a Dios Para que lo ayude a educar En los caminos de Dios ¿Y saben qué? Desde muy chiquitito Samuel fue creciendo Amando y obedeciendo a Dios Y cuando Samuel aprendió Aprendió a comer solito Y a caminar Entonces ahora sí Ana subió con su esposo Elcana A Silo nuevamente Para la fiesta De los tabernáculos Y entonces ¿Saben qué? Cuando llegaron allá Ana llevó a Samuel Y Samuel era más o menos De la edad Como Gesi Así Como vos Que me estás ahí mirando ¿Y saben qué? Samuel quedó allí En el templo Para vivir Con el sumo sacerdote Y aunque Samuel Seguramente Extrañaba a su mamá Samuel estaba Muy feliz Porque sabía Que estaba haciendo La voluntad De La De Dios Exacto ¿Y Samuel era ayudador? ¿Quieren ver Cómo ayudaba a Samuel? ¿Vamos a ver Cómo ayudaba a Samuel? Samuel observaba Todo en el santuario Veía como los cantores Cantaban a la perfección Para alabar a Dios Como los trompetistas Cómo tocaban los trompetes Tocaban todo perfecto Para alabar a Dios Veía como los sacerdotes Hacían las oraciones Y especialmente ¿Saben a quién observaba? A el sacerdote Exacto Ay, si yo algún día Ahora vamos con este Si yo algún día Pudiera ser Como el sacerdote Lee Lo admiraba muchísimo ¿Y sabes qué, Leán? El sacerdote Lee Por allí le decía Samuel Por favor ¿Podrías limpiar Pero muebles? Y Samuel le decía Sí ¿Sí? ¿Sí, Leán? Sí Y a ver, Leán A ver acá Vamos a poner Ahí Eso Y ahora vamos a limpiar Con el trapito A ver cómo limpiaba Samuel, Leán Cómo limpiaba Ay, todo perfecto De la mejor manera Como para Dios Más le ponemos Vamos a limpiar Muy bien ahí Y arribita falta Eso Brillante quedaba ¿Y saben qué más Hacía Samuel? A ver, Samuel También limpiaba el piso ¿Cómo limpiaba, Leán? ¿Cómo limpiaba el piso? Todo perfecto De la mejor manera Acá en el piso Para mirar Ahí está Pase Excelente Todo perfecto De la mejor manera Como para Dios Y el sacerdote Lee A ver, nos sentamos de nuevo Sí, limpito El sacerdote Lee Se dio cuenta De que podía confiar en Samuel Así que comenzó a darle Responsabilidades más grandes Una responsabilidad que le dio Era Samuel Samuel era el encargado De abrir Y cerrar las cortinas Del templo Así que Samuel Cuando veía que el sol Comenzaba a salir Rápido Iba corriendo Y Provejito Abrían las cortinas Del templo Y cuando el sol Comenzaba ¿Cómo hacía el sol? Le daban Abajarse el sol Samuel 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 iba corriendo Y cerraba Las cortinas Del templo Todo de la mejor manera Y como para Dios Otra responsabilidad Que le dio el sacerdote Lee Era que él tenía que Encargarse De que las luces Del candelabro Quedaran Siempre encendidas Y él sabía Que eso era muy importante ¿Por qué? Porque este fueguito Representaba la presencia De Dios En el tabernáculo Así que él hacía Todo perfecto De la mejor manera Como para Dios ¿Saben qué? En aquel tiempo Para que alguien Comience a trabajar En el templo Tenía que tener Por lo menos Unos 25 años Pero Samuel Era chiquitito todavía Y como el sacerdote Lee Se daba cuenta De que él hacía Todo de la mejor manera Como para Dios Entonces el sacerdote Lee Le hizo un efot de vino Y aunque era chiquito Samuel servía a Dios En el templo ¿Te gustaría a vos Servir a Dios También en la iglesia? ¿A vos, Jesús? Sí ¿A vos, Señor? ¿Te gustaría servir a Dios? Ahora vamos a ver Un anciano Que va a venir Y nos va a explicar De cómo vamos Cómo tenemos que Provertarnos En la iglesia No ¿Vos me vas a decir Que nosotros también Podemos ayudar En la iglesia Como ayudaba Samuel? ¿En serio? Sí Nosotros invitamos Hoy a un anciano Conseguimos uno Y le pedimos Que venga aquí A contarles a ustedes Cómo ustedes Y nosotros también Aunque somos chiquitos Como era Samuel Podemos ayudar En la iglesia ¿Te parece? Vamos a ver Hola, chicos ¿Cómo andan? Gracias por haberme invitado Hoy quiero estar con ustedes Y pensar en algunas respuestas A la siguiente pregunta ¿Cómo los niños Pueden ayudar En la iglesia? Y vos que estás allí También ¿Cómo podés ayudar En la iglesia? Mira A ver Como podemos ayudar Después de 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 terminar el culto Fijarse Si hay una basurita Por ahí Juntarla en el bolsito Ponerla en el bolsito Y llevársela acá Pero muy bien Siempre cuando estamos En el culto Muchas veces Los niños Están con algunas actividades Y por ahí Quedan cositas En el piso Qué buena idea Jesse Juntarlas Ver que nada Quede En el templo Cuando nos vamos Y eso lo llevamos A casita Si es basura Lo tiramos Y si no Lo guardamos ¿Está bien? ¿Saben que hay otra manera Que ustedes pueden ayudar Y hacer felices A muchas personas ¿Saben qué es? Sí Es cuando tenemos amigos En la iglesia Y obviamente Cuando podamos volver A la iglesia Y hacer esto Cuando ven que tienen amigos A la iglesia Agarrar Ir Abrazarlos Y decirles ¡Feliz sábado! Gracias por venir Te queremos mucho Esa es una de las maneras Para hacer felices A otras personas Y ayudar En la iglesia Otra de las maneras A veces ya En la iglesia ¿Qué hacemos? Por ejemplo ¿Cantamos? Sí ¿Cantamos? ¿Y oramos? Sí Muy bien Cuando cantamos Tenemos que cantar fuerte Eso Cuando cantamos Cuando canta Toda la gente En la iglesia Los niños También pueden cantar Y cantar bien fuerte Eso motiva A que otras personas Puedan cantar Y saben eso Es también Alabar a Dios Otra de las maneras Es cuando Son los momentos de oración ¿Qué podemos hacer En oración? Cerrar los ojitos Y ser Revenen Muy bien Y cuando nos piden Hacer una oración En la iglesia Siempre deberíamos decir Sí, por supuesto Es un privilegio Y entonces Si tenemos que hacer Una oración En la iglesia Orar De una manera Bien fuerte Audible Para que todos Puedan escuchar También Algo que Se me estaba ocurriendo Es que Alguien le pida Una vez La lectura bíblica Y que pueda hacerlo Muy bien En muchas de las iglesias Como la nuestra La lectura bíblica Siempre la tiene un niño Qué lindo es que Cuando te piden Uno diga que Sí Voy a poder Y por último Hay muchas formas De ayudar Pero por último Vamos a decir la última Cada vez que en la iglesia Pasa el predicador O la predicadora A dar el tema ¿Qué podemos hacer? Escuchar el tema De manera reverente Tratando de entender Las historias que cuentan ¿Les parece? ¿Se animan Que cuando volvamos A la iglesia Podamos ser Ayudadores Así como era El pequeño sacerdote Samuel Chicos Los animo A ustedes también A que al volver A las iglesias En la medida Que se pueda Podamos aplicar Todas estas cosas Que hoy aprendimos Llegó una de las partes Que más me gustan ¿Te olvidás cuál es? Sí Ver a los niños Diciéndonos Cómo memorizan Su versículo ¿A vos te gusta? Sí Y también ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que los niños Le encantaron El anciano El anciano Sí Seguro que sí Me encantaron Los consejos Que él nos trajo Qué hermoso ¿Querés decirnos El versículo Vos primero? Sí ¿Todos? Todos los días Que viva Será de Jehová Primera de Samuel Uno Ocho Veintiocho Veintiocho Muy bien Yo primero El mío Veintiocho ¿Querés decir El tuyo ya? Samuel Servía Al Señor Primera de Samuel Tres Tres Uno Muy bien ¿Querés decirnos Tu versículo ahora? Te escuchamos Todos los días Que vivan Que vivan Serán de Jehová Primera de Samuel Uno Veintiocho Chao Feliz sábado Me vamos Hola Buen día Feliz sábado Soy Amir Servía Versículo Es Todos los días Que vivan Será de Jehová Primera de Samuel Uno Veintiocho Chao Un beso Todos los días Que vivan Será de Jehová Primera de Samuel Uno Veintiocho Chao Feliz sábado Todos los días Que vivan Será de Jehová Primera de Samuel Uno Veintiocho Hola amigos Mi versículo de memoria es Todos los días Que vivan Será de Jehová Primera de Samuel Uno Veintiocho Todos los días Todos los días Que vivan Que vivan Será de Jehová Será de Jehová Todos los días Que vivan Seré de Jehová Primera de Samuel Uno Veintiocho Me encantó Me encantó la escuela sabática De hoy ¿A vos te gustó? Sí Qué lindo fue compartir Este momento juntos Vamos a orar Y pedirle a Dios Que nos ayude a ser como Samuel ¿Sí? Que recordemos que recordemos que todos los días que vivamos pertenecemos a Dios Dios Feliz 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 sábado Niño Feliz sábado Hasta el sábado que viene Feliz sábado 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 Feliz sábado